¿Qué es Jorge Romero? Buen día queridos estudiantes, mi nombre es Jorge Romero, soy contador público de profesión y docente en el área contable. Los voy a estar acompañando en temas como, en materias como activos, pasivo y patrimonio, técnicas de archivo. Vamos a comenzar a mirar pues una serie de temas importantes ahí en el área, y pues espero que ustedes me acompañen y poderlos atender en todas las dudas que tengan.